Hola amigos, he traído un nuevo tutorial sobre Android, en este caso para hablar de una interfaz del framework de Android llamada Spanaboard permite personalizar textos en la aplicación de una forma más fácil a continuación el ejemplo que voy a mostrar es el cual nos permite cambiar textos en la aplicación como el tamaño, color y otras funcionalidades en este proyecto abierto en Android Studio podemos ver en el emulador dos textos es un ejemplo sencillo con dos text views en el primero se mostrará como se puede personalizar ciertos aspectos del mensaje y en el segundo adicionar un evento click a continuación mostramos la estructura del proyecto podemos observar si existe una actividad normal donde se le ha inyectado dos text views a manera de ejemplo y se ha creado dos constantes para el ejemplo a mostrar podemos observar el layout a continuación hay un paquete utils entonces se ha creado una clase llamada SpanableUtil que es la clase que nos permite reutilizar los métodos para cambiar las características de los textos la primera llamada SetExpanCustomText es un método que nos permite ingresar el texto que vamos a manipular decirle que posición del texto queremos que sea modificada desde un inicio hasta un final el color, la proporción dependiendo del tamaño original del texto nosotros podemos a partir de una proporción darle menor tamaño o mayor tamaño y también ingresarle un estilo este estilo puede ser personalizado para utilizar los que vienen por defecto con andro retorna un tipo de Spanable que es el que recibe el TextView y se lo pasamos inicialmente lo que hacemos es crear a partir de una clase de SpanableString el texto que se quiere mostrar y de allí en adelante poder manipularlo con el método SetExpan SetExpan para darle las respectivas características podemos observar en este caso este método con la clase ForegroundColorSpan nos permite darle el color manipulando las posiciones que queremos en el siguiente manipular el tamaño del texto con las posiciones y por último el estilo, el estilo del texto observamos en el siguiente método como podemos adicionarle un evento clip pasándole el texto y las posiciones donde queremos que se inyecte y una clase llamada ClickableSpan que es la que permite generar el evento onClip de la misma forma instanciando un SpanableString luego por medio del método SetExpan se pasa la clase las posiciones y un flat por defecto se retorna el Spanable que es el que le vamos a pasar al TextView por otra parte por otra parte para poder generar el evento onClip hemos extendido la clase que se encarga de realizarlo y hemos creado una custom clickableSpan la cual la hemos hecho con el fin de poder detectar los eventos de clip y el evento updateDraughtState que eso es otro método que nos permite cambiarle el aspecto donde se va a ejecutar el clip como cambiar el color por ponerle underline por medio de una interfaz llamada onSpanEvent hemos creado los dos métodos que nos permite sacarlos de la clase y poderlos implementar en cualquier parte con motivos de flexibilidad y poder ser reutilizable ese es el fin de este ejemplo como podemos observar en pantalla los dos métodos a continuación lo que haremos es en la clase MainActivity mostrar su implementación lo primero que podemos hacer es implementar la interfaz que nos permite detectar los eventos del onClipCriableSpan son implementables a continuación uno para el clip el otro para poder cambiar algún aspecto visual iniciaremos por cambiar el color el tamaño el color y el estilo de letra creamos un Spanable ya vamos al método SetSpanCustomText pasamos a la referencia del contexto para algún manejo del framework de Android que sea requerido utilizaremos Message como mensaje y haremos que sea aplicado a todo el texto pasaremos el color utilizaremos uno por defecto que trae el framework de Android en este caso naranja le haremos una proporción que sea 1.5 es decir como 150% del tamaño original y un estilo por defecto que trae Android podría ser bold luego lo pasaremos al TextView él lo recibe por medio del método SecText con todas las características aplicadas y lo siguiente que haremos es crear otro texto otro Spanable con el evento Click que ya hemos implementado aquí digamos los métodos para recibir los cambios que se requieran para manera de ejemplo y simplemente será mostrar los eventos cuando se ejecuten se crea un Spanable se llama la clase de utilidad y se llama el SpanClid la referencia del contexto para esto utilizaremos el mensaje MeshesClid y queremos que solamente tome la parte que dice OnClid para efectos del ejemplo haremos un pequeño cálculo instanciaremos la clase Custom que tenemos para el comportamiento de los eventos en el Spanable Spanable haremos referencia a la interfaz y por último lo pasaremos al TextView Muy importante para poder detectar el comportamiento de los eventos Se debe agregar la siguiente línea Al TextView hay que agregarle el SetMovementMethod El que permite que tenga el comportamiento del Instagram Clip Ahora el siguiente paso es generar alguna implementación personalizada para los eventos En el caso del OnSpanClip mostraremos un mensaje en pantalla de que fue realizado Y en el otro evento OnSpanRouteState Podemos cambiar el color y agregarle Underline En la primera le estamos cambiando el color a la parte que va a ser el link Color azul y le agregaremos Underline Podrían ser otras características Vamos a observar como se ve antes de los cambios Ahora ejecutaremos de nuevo la aplicación Vamos a revisar la nueva versión Entonces como se puede observar Cambio el estilo de nuestro primer texto a un color naranja El tamaño es el 1.5 del original Y tiene un estilo bold En el segundo texto se puede observar como se adiciona un link Surrayado y de color azul Y veamos que pasa cuando se obtiene el evento Se está mostrando en pantalla Bueno amigos eso fue todo Espero que sea un interesante video Y estamos por aprender cada día